La estrategia de desarrollo local debe contar con metas claras y plasmar en ella todos los objetivos y proyecciones, así expresó Marta Digno, presidenta del órgano de gobierno, en el encuentro con los consejos de dirección de cada organismo, empresa, UEB y sectores del municipio costero de Pilón. No es un documento cualquiera, esta estrategia tiene que conducir al territorio, que se parezca a los pilonenses que sueñan con mejor futuro. También, cada entidad debe plasmar propuestas hasta el 2030, las prioridades, lograr a través de ellas poner al municipio lo más bello posible y satisfacer las demandas de todo un pueblo. Dayami Silva Lara, primera secretaria del partido en el territorio, les exhortó a todos los directivos y su consejo de dirección que deben trabajar con los pilares, incluir las acciones y tenerlo en cuenta como exige la dirección del país, pues las comunicaciones, la informatización y el uso de la ciencia, innovación y la tecnología ayudan al resultado eficiente de un municipio. A pesar que estos temas son discutidos en diferentes espacios, aún no logran insertarse en las cinco líneas estratégicas. Por ello, debe revisarse cada entidad del territorio y de conjunto con sus trabajadores, reorientar y concluir una estrategia local que incluya la atención al plan turquino, la tarea vida, el reordenamiento y urbanismo, el arreglo de los viales, los sistemas de alcantarillado, la producción de alimentos en todos los renglones y los encadenamientos productivos. Cuando todo esto se logre, estaremos pensando como país, que es lograr el desarrollo social, económico, político y cultural de este territorio granmense. Vilma Vilén Hernández, en directo.